Hola, ¿qué tal? Bueno, si quieres ocultar tu estado de WhatsApp, es decir, que nadie te vea cuando te has conectado la última vez o que estás online ni siquiera, ¿vale? Vamos a ver en WhatsApp, bueno, pues abrimos la aplicación de WhatsApp, ¿vale? Aquí está nuestro WhatsApp. Vamos a ir a los tres puntitos de aquí arriba a la derecha, en la esquina superior, los tres puntitos, y tendremos que darle a Ajustes. Una vez en Ajustes, vamos a dar a la segunda opción donde dice Privacidad. Y aquí en Privacidad, hora de última vez y en línea, todos, es decir, yo tengo un puesto que me vea cualquier persona porque tampoco es algo que me importe, pero ¿quién puede ver mi hora de última vez? Todos mis contactos, mis contactos excepto algunos que estén por aquí, o nadie, que mucha gente tiene nadie, para que no vean cuando me he conectado la última vez, ¿vale? ¿Y quién puede ver cuando estás en línea? Todos o igual que la hora de última vez, es decir, nadie, que nadie sepa que estás en línea o que lees los mensajes, ¿vale? Y una vez hecho esto, pues ya no hay que hacer nada más, vamos atrás, ya esto se guarda automáticamente, ¿vale? No hay que darle ni a un botón de guardar, ni nada, pero bueno, como yo, pues a mí no me importa, pues lo voy a todos, igual que la hora de la última vez, todos también. Y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, dale a like si te ha gustado o si te ha servido, suscríbete. Nos vemos en la siguiente, adiós.